Desayunar. Comer. Ayunar. El pan tostado. La mantequilla. El jarabe. Los panqueques. El jugo. El yogur. La crema. El café. La leche. El cereal. Los frijoles. El arroz. El huevo. La fruta. El desayuno. El hambre. La comida. La tortilla. La tortilla. La tortilla. La tortilla. La tortilla. El humor. ¡Gracias!